Lo que es evidente es que ese hacer razón, ese enrocamiento del Partido Popular y de su candidato Mariano Rajoy, lo que hace es obligar al resto de fuerzas parlamentarias a hablar, a dialogar. Y eso es lo que yo he expuesto hoy a la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Que de manera humilde, generosa, con toda la complejidad y con toda la dificultad que el escenario político contempla, empecemos una ronda de consultas con el resto de formaciones políticas para ver qué solución entre todos encontramos al fracaso de la investidura del señor Rajoy y al atasco político consecuencia de ese fracaso. En ese sentido voy a hablar con todas las fuerzas políticas, desde las fuerzas nacionalistas al Partido Popular, desde Podemos a Ciudadanos, pero no me estoy postulando para liderar una alternativa, que quede claro.